Bien, estamos con Gisela Danielo, ella es del Centro Regional de Hemoterapia, hoy nuevamente presente en la ciudad de San Pedro de Jujuy para una colecta de sangre. Bueno, muy buenos días, es así como nos habíamos comprometido en la última campaña, nuevamente en octubre estamos realizando esta jornada de donación de sangre con una buena respuesta. Les comento que vamos llegando a los 50 donaciones, fue una mañana bastante movida y con una buena respuesta a los jujeños. Les recordemos que para donar sangre son mínimos los requisitos, hay que tener una edad entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirnos sanitos y saludables. Igualmente, como siempre decimos, si tienen alguna consulta o duda, acérquense a nuestras campañas que podrán ser evacuadas por personal médico y técnico. La próxima campaña para invitarlos se va a realizar el 17 de noviembre en horarios de la tarde, así para mayor comunidad de todos los sanpedreños, y se va a realizar en los locales del asilo libanesa al frente de la plaza central. Contanos cómo va siendo, ¿no? En cantidad, digo, la gente que va llegando hasta ahora. Mira, desde que llegamos empezamos a trabajar a partir de las 7.30 de la mañana, estuvimos atendiendo a 20 personas aproximadamente hasta las 10, a esta hora del mediodía ya van superando las 50 donaciones, mucha gente se acercó también pero no pudo hacer efectiva su donación, ya sea que estaba algún enfermito o tenía la presión baja. Recordamos que no todo el que quiera ayudar donando su sangre puede, sino que debe calificar, sobre todo porque cuidamos la salud del paciente que va a recibir la sangre y rescatar la salud de la persona que va a venir a donar. La persona que dona es una persona sana y saludable, así que tenemos que apuntar primero a esa iniciativa y aprovechar la oportunidad para agradecer en esta oportunidad a todos los sanpedreños que se sumaron, que la verdad que hay que reconocer el corazón solidario que tienen. Hay donantes que son habituales pero también hay gente que ha venido a donar por primera vez. Mira, tenemos muchos de primera vez, se ve que son la mayoría jóvenes, está bueno que los recalques, anímense, generalmente le tenemos miedo al pinchazo o a lo que no conocemos, los invitamos no solamente a que donen sangre, sino que vean lo que es el procedimiento en sí. Con su donación, que es una donación mínima de 450 mililitros, eso no afecta la salud de las personas, todo lo contrario va a hacer que su medio de la ósea se active y regenere esa sangre, esa parte celular. Y con su donación de sangre, aparte de ayudar a salvar una vida, les recordamos que le hacemos un estudio a los donantes de sangre, que es como hacerse un chequeo a su salud. Van a tener serología de chagas, burcelosis, hepatitis, HIV, un hemograma de control, más el grupo sanguíneo. Todos esos resultados, para comodidad del donante, los pueden chequear a través de una página de internet que le brindamos una vez que termine el proceso de donación de sangre y se lo enviamos para que los retire en un formulario escrito, en 20 días, acá al Banco de Sangre del Hospital Patterson. Muchas gracias. Muchas gracias y lo esperamos nuevamente, lo reitero, el 17 de noviembre, a partir de las 14 horas, en Sociedad Sirio Libanesa.